¿Qué tal amigos de Farándula Chévere? Me encuentro con Luis R. Conríquez, que nos va a presentar su más reciente éxito, Me la llevo sereno. Buenas noches, soy Luis R. Conríquez, cálese con pollo. Buenas noches, soy Luis R. Conríquez, cálese con pollo. Los bebés acuareados, el que ande conmigo tiene que andar equipado, porte deportivo y a veces de licenciado, por ahí en la costa muchas veces nos miraron tranquilos donde ando. Anda mi carnal conmigo, pero de la empresa yo soy el segundo al mando. Mi padre está allá en el cielo, sabe bien que le agradezco, porque sé que traigo la escuela del viejo. Empecé de cero, no lo niego, pero pa' triunfar me metí en el refuego. A base de esfuerzo y sacrificio me he ganado todo lo que tengo. Saludos para todo mi gente, salando una chévere. De parte de su amigo Luis R. Conríquez. También son para Martín Castillo. Para que chequen el video, aquí tú. Me la llevo sereno. Empecé de tortillero, un cero al izquierdo, ya me toco pero las puedo. Al billete verde no le ponemos ni un perro. Cuando hacemos fiesta, siempre nos amanecemos, agarramos el refuego. Con mi carnal y con toda la trevada, dos, tres días le damos duelo. Con un longo Che Gabbana, un olivitón, depende para donde vaya. Una local cintola que siempre me acompaña. Y con tiro arriba, por ti surge una amenaza, corriente solatra. No me tiembla la mano pa' detonarla, si es que se pasan de lanza. Mi padre está ya en el cielo y sabe bien que le agradezco. Porque sé que traigo la escuela del viejo. Empecé de cero, no lo niego, pero pa' triunfar me metí en el refuego. A base de esfuerzo y sacrificio me he ganado todo lo que tengo. ¡Puro Carton Music! ¡Súper! Muchísimas gracias Luis R. Conríquez. Les encargamos este dueto. Lo cantan Martín Castillo y Luis R. Conríquez. Ya está disponible en YouTube. Lo pueden checar. El video oficial está padrísimo. La verdad nos encantó. Déjanos nuestras redes sociales. Tus redes sociales, perdón. Para que te cheque la gente y te siga. Es Luis R. Conríquez Oficial en Instagram. Luis R. Conríquez Oficial en Facebook. Luis R. Conríquez Oficial en YouTube. Para que estén pendientes, se vienen temas nuevos, se vienen discos nuevos, se vienen giras, se viene un desmadre. Se vienen un montón de cosas porque también se viene una entrevista exclusiva con Farándula Chévere. No se la pueden perder. Tienen que estar muy pendientes de este canal para las próximas fechas de Luis R. Conríquez. Y para la próxima entrevista, muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise. Y saludos a Farándula Chévere. Saludos a Farándula Chévere. Ay, la gente está pidiendo otra canción, no quiere que nos despidamos. El público, el público está comentando. Vamos, vamos a comentarles, pues, el éxito, el éxito, el éxito de Luis R. Conríquez. Ay, déjense, el búho. Esta rolita, hay para que la chequen en YouTube, está en vivo y está conservando ZL, próximamente le vamos a sacar video oficial. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? El búho. El búho, para que estén bien pendientes. Así es. Jálase con pavocho. Para que vuelte quieras saberlo, somos los que pelean el cerco. De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana, parecen infierno. Soy de trabajo y no de pleito, pero si me están mereciendo, metiéndole jale a los gritos y a todos los clientes, los tengo contentos. Y para presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, también sufríame, preferí las calles en vez de estudiarle. Me gustó el refuego, que pueden contarme, todo lo he vivido. Aunque esté morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo. Nunca me ha importado meterme en enredos, porque la de yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno. Para que la chequen, algo bien. Música Y para presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre, preferí las calles en vez. Después de estudiarle, me gustó el refuego, que pueden contarme, todo lo he vivido. Aunque esté morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo. Nunca me ha importado meterme en enredos, porque la de yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno. Estamos mi gente, cierro. Amigos, pues muchas gracias por estar viendo este video en vivo, muchas gracias Luis R. Conríquez, muchas gracias a su grupo. Se los dejamos para que chequen todas estas canciones y sigan a estos muchachones talentosísimos. Nos despedimos, es todo por el momento, pero estén pendientes de la entrevista exclusiva que nos dio Luis R. Conríquez y su grupo. Así que, nos vemos próximamente. Adiós amigos de Farándula. Adiós. 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 Adiós.